y hola que tal gente de youtube como están espero que estén de lo mejor estamos en minecraft que vengo a traerles un tutorial de como hacer una una carretilla o un carretón así como se diga un carretón de años pasados o no sé si todavía se usen pero aquí en minecraft lo vamos a usar bueno comencemos con un tutorial lo que vamos a necesitar es tablones de madera de roble oscuro tablones de madera de roble losa de madera de abedul madera de abedul una escalera un cofre y un caballo pero ese ya tenemos otro ya que ahorita vamos a ir con el bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es poner las llantas las llantas de madera roble oscuro una aquí pasamos un espacio y la otra acá y luego un 5 ahí uno dos tres cuatro cinco aquí la otra la otra vaca pasan cinco espacios se cuenta poner una robo uno dos tres cuatro y luego al cinco bloques aquí y aquí del color que la quieran hacer ustedes si la quieren hacer así un poquito más un poquito más de lujo algo así por decirlo yo lo voy a hacer de la madera está bueno lo voy a hacer igual que allá ya ustedes escogen su color a ver aguanten voy a dormir ahí está ya volvimos vamos a ponerle el otro bloque que faltaba y vamos a ponerle todo lo demás hasta que tope hasta que todas las llantas se unan vamos a quitar este ahora sí y acá en la parte de enfrente vamos a ponerle otra ahí está y se me olvidó decirles que también necesitamos botones y rieles y un carrito de estos pero ahorita lo vamos así que ponemos las llantas los rines del de la llanta y ahí está así dice así se tiene que ver pero ya luego la dar la onda ya y aquí en las llantas traseras vamos a poner un cofre y acá adentro vamos a poner unas escaleras va a ser una dos tres cuatro y cinco y acá otra y otra vez uno uno dos tres cuatro y cinco así se tiene que ver ahora vamos a tapar este bloquecito me está dando lata bueno así así se tiene que ver y ahora vamos a ocupar la lana la lana normal lana blanca brincamos uno y luego rellenamos estos cinco espacios y acá también aquí no en todas las escaleras ahí 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 y ahí y acá ponemos uno aquí y luego quitamos el de abajo y ahora sí subimos la he liado la he liado y ahí está ya quedó el techito a ver si lo ponemos y aquí si quieren poner dos cofres porque para meter lo que ustedes quieran así se tiene que ver y ya una una escalera de la que ustedes quieran en mi caso quiero de esta de roblo oscuro que se ve mejor y ahora sí vamos a ocupar los rieles y ahora sí vamos a ocupar los rieles y la vagoneta el riel ahí está el riel no 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 saben qué vamos a poner la escalera aquí y ahora sí la vagoneta si no pusieron si no le entendieron mucho pues pueden atrasar el video y ahora aquí vamos a poner una cuerda así y acá en las orillas vamos a poner en este bloque en medio un cartel todo alrededor aquí nos agachamos para el cofre aquí también todo esto también todo esto también aquí he puesto una zeta ahí está ya lo vamos a acabar aquí solo faltan creo que este de acá estos de acá perdón vamos a quitar la vagoneta ya la volvemos a poner ahí está una vagoneta y pues ya todo lo que tienen que hacer ahora lo único que falta es su burrito sabanero pues también quieren atar una vaca pero no yo les recomiendo yo les recomiendo un caballo así que quitamos esto le vamos de reversa mami de reversa ay 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 se hace daño ahora sí que sigue esto y lo amarramos aquí y bueno ya estamos aquí otra vez y como ven funciona de maravilla otra vez he quitado la vagoneta soy tonto y ya no puedo salir bueno vamos a quitar este para poder salir ahora sí que se está pasando con las vagonetas ahora este sirve para cuando este palito sirve para cuando arranquemos o no nos salgamos y pues el cofre sirve para echar cosas como estos dos de rapidez flechas todo esto todo esto bloques todo lo que no quieras equipar es un cofre normal aquí está la armadura del anterior video y bueno y para salirte solo tienes que aplastar al al botón de la derecha y que sales automáticamente y bueno espero que les haya gustado el video si es así regalarme un like no cuesta nada y aquí estamos con mis dos caballitos de este que siempre salen los videos jejeje ah si es cierto se me olvido poner este bloque y ahora sí espero que les haya gustado el video si es así regalarme un like no cuesta nada y pues nos vemos hasta la próxima chao chao ah y porque estoy haciendo muchos tutoriales ahora es que se supone que yo estaría subiendo muchos tutoriales pero como en la 14.0 no habían muchos muchos mecanismos del resto pues ahora no tengo no tengo que no tenía que subir pues ahora ya ya tengo todo lo que también también en un vídeo voy a subir cómo hacer esto así que chao chao